Daniel Lara Faría Fíjate que Abinader en Dominicana cuando se lanza el ruedo lo hace en contra del presidente que se encontraba en ese momento, Danilo Medina y en contra de Leónel Fernández, chavista de su materna edad por cierto y lo hace manifestando y expresando una ruptura con el pasado, una ruptura con lo previo una ruptura con lo existente gana y lo hace en un sistema electoral donde se presenta la segunda vuelta después que llega al gobierno empiezan a verse señales de agotamiento rápido, inusitado, acelerado de los niveles de aprobación del señor Abinader entonces ahora el señor Abinader quiere modificar la ley electoral para eliminar la segunda vuelta porque el señor ve los números y se da cuenta de que podría pasar a segunda vuelta y ser derrotado en segunda vuelta entonces es mejor ganar con el 20% mientras nosotros tienen 10, 5 que no alcanzar en la mitad de los votos para pasar a segunda vuelta y ser derrotado entonces la cosa va igualito no les gustan las reglas electorales quieren normas electorales a su medida quieren convertir problemas políticos en problemas de opinión pública quieren limitar a los medios de comunicación pareciera que es un patrón y que en América por completo se sigue el mismo patrón yo no sé si es que si es que no tenemos remedio o o dónde está el problema aquí Daniel Arafaría